Gracias, Yerlian, Fulvio, Carolina, amado y amable este el evidente. Los debates, importantísimo porque son parte de la que gravita en la opinión pública, y nosotros como programa actualizado y de cada día, damos nuestros puntos de vistas. Y ciertamente que inicié esta mañana un poco airado, porque sigo criticando de que el gobierno, en la figura del presidente, primero ha debido o debió de haber tenido ese diálogo importante con las fuerzas vivas de la nación, e ir reduciendo el impacto que tendría el hecho de renovar un estado de emergencia y que estuviera las memorias de realizaciones, porque la propia ley indica que usted, a la vez que indica el Congreso, le da autorización para ese estado de emergencia donde se suspenden derechos, donde se garantizan otros y donde usted tiene un poder extraordinario bajo la Constitución, se requiere del informe periódico al Congreso y a la Nación de ese proceso de emergencia. Sabemos que Salud Pública, bajo este mandato, ha hecho lo posible por contener y diseñar bajo ese mismo esquema de error y comprobación que todos los países han tenido, por lo inusitado, por lo que es desconocido, y lo reconocemos. Pero nadie puede tapar el sol con un dedo, y se lo digo a mis amables televidentes, adviertan bien que desde el Estado se está manejando una política partidaria, diseñada, como dicen, a mal tiempo, buena cara, a las crisis, sacarle el provecho. ¿En qué le han sacado provecho? En proyectar un candidato que no tiene la más mínima idea de qué es ser un presidente de la República. Demostrado recientemente en el conteo de entrega de mascarilla, y bien lo había dicho Leonel Fernández, y yo lo había dicho en días anteriores, de la proporcionabilidad en una contienda política de los más versados sobre los menos versados, y eso tiene que tener una efectividad en el pueblo votante al momento de tomar una decisión tan importante, porque como dijo Leonel, Gonzalo representaría otra crisis dentro de la crisis. Y ahí es que me he basado para llamar la atención de que no se han dado los informes por parte del gobierno respecto a las realizaciones y el uso del estado de emergencia, que es de rigor, porque así la ley lo indica. Y a la vez dije esta mañana que sé por qué quizás no lo da, porque casi todo lo que tenía que hacer como tarea el estado en la figura del presidente lo está haciendo un candidato frente a los demás candidatos y frente a un pueblo que espera de su gobierno que se le atienda en las cosas más prioritarias. Es un craso error pensar que estos tiempos no se hable de política cuando el estado mismo políticamente lo está manejando. Salud Pública da un informe diario y está dándole seguimiento y nos están dando en partidas muy controladas como dosis, como son los medicamentos, como se aplican los medicamentos. A nosotros se nos está dando la información en dosis. Y en eso va pasando el tiempo y van llegando los plazos. Es imposible que hablemos, que no hablemos de la política, porque ellos están planificando eso. Y desde el estado se está dejando de dar información y de planificar verdaderamente la lucha que debe de tener contra el COVID. Y el dólar cae a 57. Y la gente no se da cuenta que el dólar está a 57 y en otros casos a 58. Pues miren, amables televidentes, quienes están en cuarentena ahora mismo, la economía, comerciante, pequeño, mediano, que no entran dentro de las facilidades de apertura, porque no son de consumo masivo ni necesidad propiamente. Creo que debe atender, si el gobierno ha debido de hacer un proyecto paralelo a los planes de salud, que vaya progresivamente aperturando la economía. Porque no está llegando a quienes representan el 54%, que son los informales, no llegan a los servicios públicos de asistencia social, ni quédate en casa. Y eso va a producir una reacción de desobediencia, que ya la veo y la percibo, porque vuelvo y repito, la cuarentena solamente la tiene fija el comercio, la mediana empresa, que está cerrada. Porque casi nosotros, los franco, los dominicanos, hemos ido rompiendo la cuarentena en el día, como con cierta libertad, hasta las cinco de la tarde. ¿Y ya ustedes saben lo que pasa a las cinco? Ya ustedes saben lo que pasa a las cinco. Entonces, amable esté el evidente, la vida de la humanidad cambió. Y nosotros, como dominicanos, debemos sacarle el mejor provecho para aprender de la pandemia y de cómo comportarnos en la pandemia para dar muestra y facilidad al propio Estado que comprenda que nosotros ya estamos en una etapa de preparación para enfrentar la vida cotidiana. Que la vida cotidiana está revestida de estos elementos que tenemos aquí, que ya la televisión no ha permitido. Que para estar aquí en un recinto cerrado y donde elaboramos varios ciudadanos, tengamos que tener guantes, mascarillas y ciertos protocolos en el comportamiento y la sociabilidad, porque ya no nos saludamos de cerca. Antes nos saludábamos con un fuerte abrazo. Eso cambió. Y hay algo interesante de un, y lo recomiendo, Foul Chet, es coreano, un filósofo, que habló por primera vez en el 74 sobre la biopolítica. Que no es más que él determina y presenta al cuerpo humano como un ente biopolítico. Y que nosotros, por vía de la comunicación y del cuerpo, nos van a manipular. Y hay otro escritor, otro sociólogo, otro filósofo, que la biopolítica o el modo que la humanidad va a estar programada, nos van a tener incluso a través de la tecnología. Comandando la salud, nuestra forma de comportarnos en las ciudades. Es decir, que es una vigilancia digital que ha de venir también hasta, hasta de vernos, porque ya se está trabajando con que las ciudades tengan detectores de la fiebre gigante, donde uno cruce sin darse cuenta y lo detecten y lo vayan y lo busquen a uno. Usted se imagina qué es lo que estamos hablando. Pero si regresamos aquí a República Dominicana, en la forma que nos están manejando, manteniéndonos y con una prórroga nueva vez y con unos resultados tan pírricos, donde no sabemos si realmente la planeación que era el día 9, ya pasamos. ¿Ustedes recuerdan que lo dijo la doctora? Que era el día 9 de mayo. Estamos a 13. Es decir, a 14. A 14. Que todo esto nos está faltando como información y es por ello que hago mi llamado a las autoridades y al propio Estado que ya propicie esa programación de apertura protocolarmente llevada y que ciertamente para el 5 de julio no haya más trastornos y a la persona que llamó o dio un informe de que ellos no votaron en aquella ni ahora van a votar. Qué pena porque usted va a seguir sufriendo los mismos sufrimientos que ha tenido a la fecha. Solamente si ejercitamos el derecho al voto podemos darle ejercicio a la fecha. Gracias.